Muy buenas, soy Galileo y como os comenté el otro día en Twitter, me encontré una grata sorpresa al probar este kit de desarrollo de M5Stack. Este kit de desarrollo Fire Development Kit contiene un SP32 con 16 megas, que no está nada mal. Lo curioso es que lleve 4 megas de PS RAM, que es, vamos a decir, una especie de RAM. Luego lleva dos dispositivos electromecánicos, lleva un MPU 60-50, el MPU 60-50, si os acordáis que lo comentamos en el programa de la tecnología para todos, en el podcast de programar fácil, es un sistema electromecánico que nos permite conocer la posición y conocer la aceleración, lleva un jeroscopo y un acelerómetro. Lleva un magnetómetro también, eso nos va a servir de brújula. Aparte de los tres botones que veis aquí, lleva un LED, un LCD, perdonad, un altavoz de un vatio, un micrófono, que también es un micrófono MEMS, y dos barras en los laterales que son de colores. Aparte lleva una batería y una base de carga, que, bueno, vamos a verlo directamente al abrirlo, que es casi mejor. Esto es lo que nos encontramos, nos encontramos un pequeño folio desplegable con las conexiones y cómo funcionamos, para qué sirve cada uno de los puertos. Luego nos viene un cable USB-C para poder alimentarlo, tanto la base de carga como el propio dispositivo. Una llave para poder abrirlo y unas piezas de Lego. Bueno, aquí tenemos el sistema y vamos a ver cómo funciona y la sorpresa que me llevé. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Lo encendemos. Dependiendo de la versión, nos enseñará una cosa u otra. En esta versión, cuando arranca, nos saluda y lo primero que hace es explicarnos que en el botón que tenemos en el lateral, un botón rojo, si le pulsamos una sola vez, reseteamos o encendemos. Y si le pulsamos dos veces, lo que hacemos es apagarlo. Luego nos vienen distintas demos de las distintas funcionalidades. Aquí, por ejemplo, tenemos el altavoz. Que se oye bastante bien para lo pequeñito que es. Lo que es la demo del micrófono que lleva el dispositivo, que es un dispositivo MEMS de micrófono. El giróscopo, que os he comentado antes que venía. Vemos cómo funciona. Las barras LED, que se pueden programar de forma independiente. Y luego nos explica los distintos puertos. Estos son puertos de una compañía, de la compañía SIT. Y entonces se llaman, el tipo de cable se llama GROP. Si lo tenéis de alguna prueba que hayáis hecho con Arduino, yo tengo un key de GROP de SIT. Y entonces me sirve el mismo tipo de conector. Una de las ventajas que tiene para mí este tipo de LM5 stack, es que tiene muchísimos componentes que podemos conectar. Veis aquí que lleva joystick, DAC. Digamos que yo lo veo hecho para maker que no quieren soldar. Vienen sensores de, por ejemplo, supongo que esto es un sensor de humedad. El sensor de humedad, un día de estos hablaremos. Este tipo de sensor a mí no me gusta mucho. Prefiero los capacitivos, porque este tipo de sensores con la humedad se corroen bastante. Y bueno, veis que hay de todo. Y cada día van añadiendo más dispositivos que podemos conectar utilizando el cable que os he mostrado antes. Ahora nos vienen un montón de ejemplos. Y en todos estos ejemplos realmente no los podemos usar, porque no tengo el accesorio para poder pincharlo en el puerto. Lo podría adaptar, pero no lo tengo. Y entonces sirve para que vayamos probando distintos. Voy a resetearlo y entonces os voy a enseñar lo que me sorprendió. Que es el dispositivo Wi-Flow. ¿Veis este dispositivo Wi-Flow? Cuando lo hemos pulsado nos han salido aplicaciones. Por defecto tenemos una aplicación que es la de LM5 Go, pero vienen muchas más y podemos seleccionarlas. Y lo gracioso es que ahora veremos después que desde la nube podemos cargarlas. Por ejemplo, viene un juego de piedra, papel o tijera. Viene también, por ejemplo, vamos a ver, un escaneador de redes Wi-Fi, un gráfico de un latido. Ahora lo que voy a hacer es, me voy a meter directamente, ¿cómo configuramos el Wi-Fi? Le damos a Change Wi-Fi Connection y automáticamente se nos convierte en un punto de acceso. Nos conectamos desde el portátil o desde el móvil y le damos nuestra contraseña. Y entonces podremos conectarnos a la página web flowm5stack.com. Vamos a hacerlo. Y os enseño. Bueno, te viene una API para que solo puedas tú acceder a este equipo y un código para poder acceder directamente a esa URL. Bueno, ya que nos hemos conectado a la red, vemos que estamos conectados a flowm5stack.com y acá aparece en verde. Nos da una API key. Entonces vamos a meternos a la página web. Nada más meternos nos va a pedir esta API key. No os preocupéis en dar esta API key por internet porque hasta ahora la han ido cambiando. Cada vez que hacemos una actualización del software, que la hacen bastante frecuentemente, cambia la API key. Bueno, veis que ya estamos conectados. La versión del software que tengo cargada es la 1.0.3 y ya van por aquí por la 1.1. Y si os fijáis, tenemos un entorno de programación parecido a Scratch. Vamos a hacer un ejemplo. Veis que tenemos control del hardware, de lo que es el altavoz, de las barras de LED RGB, del IMU. Incluso podemos en avanzado acceder a los distintos pines o al converso analógico-digital, I2C. Incluso tenemos acceso a la red y a MQTT. O sea que es Scratch, pero es bastante potente. Realmente luego se convierte a Python, que luego os contaré un truquillo con respecto al Python. Vamos a poner, por ejemplo, un hello world, típico. Lo ponemos aquí. Se va a poner muy pequeño. Entonces vamos a poner también un label. Label es cuando queremos mostrar luego algún tipo de variable, utilizamos las label. Pero yo la voy a utilizar para escribir aquí, hello world. Podemos cambiar la fuente y el tamaño. Voy a ponerla en un tamaño un poco más grande, por ejemplo, 40. Y entonces vamos a enseñar. Nos vamos a Tile. Y vamos a enseñar él como programa básico-básico. Con solo darle a Play, automáticamente se nos conecta y se reproduce el programa. Y esto yo creo que para educación es una pasada. Voy a coger y voy a, por ejemplo, el Blink de toda la vida. Pues nos cogemos en Hardware. Bueno, primero necesitamos un loop. Metemos en RGB. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí. Bueno, vamos a dejarlo en rojo. Le metemos un delay. Que espere un segundo. Lo cambiamos, por ejemplo, a azul. Y le metemos otro segundo de parada. Y lo mandamos. Y ves como automáticamente se actualiza y ves que se está ejecutando el programa. Luego incluso tenemos la posibilidad de conectarnos con el dispositivo y se va a descargar este programa y va a aparecer en la lista de programas que teníamos. Si os fijáis, se resetea. Le damos aquí a aplicaciones. Y tenemos una aplicación. O sea, esta de main. Donde se nos ha actualizado el programa que hemos enviado. Fijaros que es sencillo para que la gente se ponga a programar sin complicaciones. Lo que os decía de Python. Cuando hacemos un programa, este programa se convierte a Python. Y este es el truquillo que he aprendido. Si cogemos código preparado para Python, porque esto tiene un intérprete de Python. Cogemos, por ejemplo, este ejemplo. Que es para utilizar la MPU. Y directamente lo copiamos. Borramos esto que tenemos aquí. Y copiamos este código. Y lo enviamos. Bueno, tengo que... Vamos a conectarnos otra vez. Porque ahora no estamos conectando. Ahora se está ejecutando el programa que hemos enviado. Para poder... Tenemos que volver a hacerlo de antes. Setup. Y nos vamos a conectar... Al sistema. Tiene que aparecer aquí en verde. Si no aparece en verde, no nos podemos conectar. Aquí aparece en rojo. A ver. Ya aparece en verde. Aquí se actualizará en breve. O si no, le doy aquí. Y se actualiza. Y ahora, este programa que hemos enviado... O sea, que no hemos podido enviar, lo vamos a enviar ahora. Cha-chan. Funcionando perfectamente el acelerómetro. Entonces, ¿veis que es muy útil? Yo creo que, bueno... Hay cada uno, los que tengáis experiencia con Scratch, este tipo de software. Pero yo creo que es un interface muy chulo para poder enseñar y para poder trabajar. Incluso para gente que normalmente no ha tocado IDEs y no quiere conectar. Porque, os fijáis, se hace todo por Wi-Fi. No hemos conectado ningún cable. Entonces, yo creo que es bastante sencillo y práctico. Espero que os haya gustado. Y nada. Ya me diréis en los comentarios. Gracias. Gracias.